Hola amigos, nuevamente de Alisa Robles con Minuto a Minuto en E&C. Es que la comisaría del condado de Pitt indica que un hombre de Grinville enfrenta cargos por asesinato en primer grado luego de haberle disparado a su esposa de quien estaba separado en la cabeza. El domingo por la tarde la comisaría respondió a Askew Road Lane en Farmville para un reporte de una fémina quien sufrió un disparo en la cabeza. Al llegar encontraron a Charlie Waters Weber de 34 años sin vida. La investigación inicial dirigió a oficiales al esposo de quien estaba separado, Weber, Kevin Weber de 38 años de Grinville. Kevin fue encontrado un poco después dentro de los límites de la ciudad de Grinville y fue arrestado sin ningún incidente. Él fue enviado al centro de detención del condado de Pitt bajo ninguna fianza y la investigación continúa. Bueno y para esta y otras informaciones acceda a WNST.com. Como siempre les hablo Darisa Robles. Hasta la próxima.